Nuestra solidaridad a los estados que están hoy en el radar de este fenómeno. Sin embargo, bueno, pues el pueblo de México siempre ha sido muy superior a sus retos y yo espero que en esta ocasión podamos una vez más, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, enfrentarlos. Entonces es que nuestra solidaridad con los estados que están en ese tenor, nuestro proyecto, nuestro respaldo absoluto a los organismos y nuestro glorioso ejército mexicano que juega un rol fundamental una vez más en este momento difícil del país y por su presencia aquí en Chihuahua. Ese es el tema en el cual los hemos convocado. Vemos en este momento ahí la imagen, que ustedes están perfectamente informados, lo sabemos, pero es muy importante que mantengamos, se los pedimos de favor, la comunicación en las vías oficiales.